Bueno chavos, pues vamos dándole a lo que es otro episodio del diseño como experto este va a ser muy 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 diferente a todos los demás porque este episodio no lo voy a hacer con Solidworks, lo voy a hacer con XDesign y esto parte a partir de lo que fue la experiencia con el Model Mania de este año 2024, que en resumidas cuentas, si ya checaron por ejemplo el live que hice acá en Youtube, de mi experiencia en el 3D Experience, está larguito el live, dura casi 3 horas les estoy contando pues prácticamente un super resumen de lo que viví en pues que 5 o 6 días, o sea 3 horas pues si es bastante pero pues de nuevo es el super resumen, en fin, resumidas cuentas, con esto del Model Mania que se me trabó, que platiqué con Manish Kumar, el CEO de Solidworks que salió el tema, que ya somos compas y todo, que le conté que se había trabado el programa y que por eso ya pues quedé descalificado, me dijo de que oye no pues vuelve a hacer lo que es el concurso pero hazlo con Xdesign, pues a ver como te va, entonces dije ah bueno pues suena pues suena como un buen reto, pues vamos a ver que sale y pues lo que hice hacer pues el pues vamos a llamarlo lo más legítimo posible de que pues no, no me prepare porque la intención de Manish para lo que yo entendí cuando me lo dijo pues era conocer pues como una persona que o sea como yo que en anteriores ocasiones he ganado lo que es el Model Mania como me siento o sea como, pues si que tan cómodo me voy sintiendo al estar diseñando con pues con Xdesign porque pues eventualmente yo me imagino que la intención es pues que la gente que trabaja con Solidworks a la hora de hacer la transición con Xdesign pues que sea lo más transparente posible entonces pues ya me pidió hacerlo lo hice en vez de tardarme los 8 minutos que me tardé con Solidworks me tardé como 21 minutos ahorita pues lo voy a tratar de hacer relativamente rápido digo ya, espero que hayan visto el episodio anterior del episodio 44 de como hice el Model Mania con Solidworks y ahora lo voy a hacer con el design para esto pues ya no voy a poner la pantalla dividida pues las medidas de la pieza y todo viene en el otro video y ya tampoco me voy a detener en explicar de por qué tomé las decisiones para hacer algunas cosas más bien voy a hacer voy a tratar de hacer exactamente lo mismo a como lo hice con Solidworks y voy a mostrarles con lo que me estuve topando a la hora de estar haciéndolo acá y que pues fueron al final pues las razones o una de las tantas razones de por qué pues me tardé pues prácticamente o sea 2.5 veces más tiempo en hacerlo con el design que lo que me tardé con Solidworks entonces bueno, vamos con ello entonces bueno, pues más o menos así es el ex design ahorita pues ya me adelanté un poquito ya para tenerlo prácticamente listo nomás como para empezar a hacer lo que es la pieza entonces bueno, de entrada pues sí hay dos que tres cosillas como pues que tarda un rato en hacerse ahora, una de las cosas que también me pasó por lo que perdí tiempo es que cuando ellos me lo dejaron abierto para empezar a medir el tiempo no me lo dejaron abierto aquí ya pues con una pieza nueva lista para trabajarse más bien estaba como que una pantalla en blanco y perdí un rato en lo que estaba viendo de que a ver pues quiero hacer un croquis nuevo ¿por qué no me deja? ¿y dónde están mis planos? y no sé qué ya hasta que se me ocurrió decirle que a ver pues bueno voy a hacer una nueva pieza y ya que hago la nueva pieza pues ahora sí pues vamos a hacerlo o sea ¿qué es esto que estamos viendo? o sea de nuevo pues esto perdí tiempo en pues en hallarle de pues dónde estaban todas las cosas pero bueno ya hice una nueva pieza y todo bien entonces aquí voy a hacer de nuevo voy a hacer prácticamente los mismos pasos que fui haciendo con Solidworks para que vean también pues los detalles que salieron entonces lo primero que nada entonces fue pues aquí sobre este plano hacer un croquis nuevo todo esto fue pues relativamente intuitivo la verdad es que no tuve mayores problemas por ejemplo de que ah pues ya se cambió la pestaña de croquis aquí en las herramientas de croquis ya veo que tengo lo que es una línea ah bueno pues ya voy a empezar a hacer lo que es una línea de aquí para acá ah ok ya me da la opción de poner la medida pero bueno no la seleccioné me está poniendo otra línea esta la voy a dar a escape ok ya tengo lo que es mi línea y veo que acá en sketch en algún lado aquí está para poner las cuotas entonces vamos a poner lo que es la medida de esta que es de 80 y voy a poner la medida de aquí del origen para acá de 60 ok ya está básicamente lo primero que hice dije ok bueno de esto pues ahora si vamos a hacer lo que es una extrusión y acá en la extrusión dije ok la extrusión vamos a decirle aquí que sea mid plane que esto sea de 30 la verdad en lo que yo estoy haciendo esto ni le estoy poniendo atención a las otras cosas pero por ejemplo aquí me dice que hay un error que los perfiles abiertos no son válidos para extrusiones sólidas que seleccione lo que es un o sea que seleccione un perfil cerrado que cambie el tipo de extrusión la verdad eso ni lo leí es más ustedes ni lo están viendo porque lo tapa mi carota ahí está este error que sale aquí pues ni lo leí la verdad o sea yo me enfoqué pues en estar haciendo ya sabía que ok aquí dice que es sólido ah bueno mira aquí está la opción de thin que supongo que es bueno no supongo más bien me imagino que es esto como de lámina ok este espesor que sea de 5 ok ya se está poniendo el espesor hacia arriba a ver le voy a decir aquí que lo cambie hacia abajo ok pues ahí parece que se está haciendo pues tal cual como sería en Solidworks ok ahí está entonces ya tengo lo que es pues como que la base entonces ya tengo la base ahora sí sobre esta cara voy a hacer un croquis nuevo aquí voy a hacer lo que es un circulito este circulito lo voy a poner acá que va a ser de aquí pues sí lo voy a poner la medida utilizando ese cuadrito que sale allí ya para escribirla le voy a decir que la medida es de 20 entonces ya se ve la medida de 20 le voy a decir aquí operaciones que se haga la extrusión de 20 también aquí ya no me lo voy a girar tantito para corroborar que si está haciendo hacia arriba y no hacia abajo que hay hacia arriba todo en orden ok ahí está ok bueno ya tengo este ahora sobre este de aquí voy a decirle que me haga un croquis nuevo que este croquis nuevo se haga aquí este era de 20 también y bueno igual que en el otro tenían las medidas de acá de arriba hacia el centro de 10 y de acá de la orilla hacia este de acá de 20 ok se ve decente vamos a decirle también que me haga la extrusión aquí bueno en el otro yo le dije que lo hiciera hasta el siguiente en ambos lados aquí ya me da la opción directa de hasta el siguiente ambos de hecho está curioso porque en Solidworks una diferencia con Solidworks que veo aquí con X-Design es que la opción de hasta el siguiente ambos te lo da cuando estás haciendo cortes pero no te lo da cuando estás haciendo salientes cuando estás extruyendo salientes no aparece la opción de hacia ambos lados al mismo tiempo o sea por todo ambos lados en cortes sí pero en salientes no aquí en salientes sí me da la opción de hacerlo por todo en ambas direcciones entonces aquí pues ese es un punto a favor muy bien ahora todo esto desde la medida que se pone automático conforme haciendo el croquis es una opción que se puede activar en Solidworks yo se las activo porque no sé no estoy acostumbrado pero pues aquí ya la trae por default y bueno ya tengo esto entonces siguiendo el orden que había utilizado más bien que se había usado en Solidworks que era esto y luego no me acordaba que había hecho primero los cortes y luego el nervio pues bueno voy a hacer lo mismo acá voy a hacer primero lo que es un corte entonces acá voy a hacer un corte de aquí para acá se me olvidó utilizar la opción esta de la medida pero no pasa nada la medida de diámetro de 15 ponte 15 ok de 15 de 15 operaciones aquí pues bueno una diferencia con Solidworks es que en la misma operación de extruir le dice si va a ser un sólido si va a ser lámina si va a ser superficie si va a ser agregar material o si vas a cortar material entonces aquí le voy a decir que corte material le voy a decir que este sea por todo seleccionar por todo ambos o por toda una sola dirección da el mismo resultado así que cualquiera de los dos pues está bien el chiste es que haga el corte atravesando todo acá por ejemplo aquí quise copiar este dije a ver se puede copiar así también de presionar control y arrastrar y aparentemente no no sé si si haya una opción de hacer esto pero que yo no conozca cómo hacerlo a lo mejor si se puede ya es presionar control shift o alguna cosa así pero bueno no puedo hacer la copia tal cual lo haría con Solidworks así que pues bueno voy a hacer acá pues uno croquis lo bueno que pues es un circulito no me tardo mucho entonces que el circulito empiece ya nomás que me tome el centro ahí está el centro y este voy a escribir el diámetro de 10 y ya pues que me hago lo que es la operación de extruir corte por todo ya está entonces ya tengo pues la forma principal ahora voy a hacer lo que es el nervio entonces aquí en este croquis voy a hacer una nueva línea que va a venir déjenme lo muevo para acá para que sea un poco mejor una nueva línea que viene de aquí y lo que noté es que aquí no tiene la misma opción que Solidworks que Solidworks sabe que esto es un cilindro pero te hacen automático lo que es una proyección de las aristas tangentes de este cilindro te las proyecta en tu croquis entonces ya puedes seleccionar esas aristas que no existen pero que es una arista virtual proyectada de lo que es el pues el ancho del cilindro pues el proyecto lo puedes usar aquí ¿no? entonces aquí pues no lo puedes seleccionar así que lo que hice fue que seleccioné esta cara y vi que aquí en los comanditos rápidos ya me ha dado la opción de convertir dije ah pues lo voy a convertir ya me hace la conversión de esto dije ah bueno pues ya que lo convertí pues ahora todas estas líneas las voy a pasar también está padre esto que ya me da lo que son algunas opciones rápidas para decirle que esto lo haga constructivo y que pues no no lo tome en cuenta que lo único que me interesa es esa línea y bueno pues ya le voy a decir ahora sí que me haga la línea de aquí a esa constructiva y pues ahora sí ya le puedo poner las medidas o sea esta fue una como que de las diferencias con SolidWorks que no no tiene esa proyección automático de las aristas tangentes cilindres bueno de las orillas de los cilindros no lo hacen automático lo de aquí para acá de 5 ahí está entonces esto le voy a decir operaciones y por aquí viene la operación de nervio ahora la operación de nervio está bien rara aquí pues en teoría se ve bien en automático ya me selecciona como que antes se necesita un cuerpo de objetivo que es este que se resalta en color verde se necesita un perfil que es la línea el espesor pues el espesor va a ser de 4 y aquí me marca un error no 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 lo tapa mi cara pero me dice que no se puede construir el nervio entonces bueno le di aceptar y me decía pues no error me marca error de que haches pues que a ver cuál es el error que no se puede construir de que haches a ver pues vamos a ver o sea lo que se me hace curioso es que si como que te hace la operación pero no la hace o sea la pone en el árbol pero te la pone con error cosa que solidworks no te dejan solidworks si hay error o sea no lo puedes dar aceptar no hay poder humano en que lo puedas aceptar no no te permite generar operaciones con errores te pueden salir errores cuando haces modificaciones y que pasa algo que le das en la torre a las operaciones pero no te deja agregarlas si no se pueden hacer entonces después de revisarla ya vi y dije ah lo que pasa es que aquí la orientación lo está tratando de hacer perpendicular a mi croquis o sea lo está tratando de hacer frente al plano frontal o sea hacia el frente o hacia atrás entonces ah lo que pasa es que en solidworks ya te hace un muy buen trabajo detectando eso solidworks ya te detecta desde un inicio pues si va a ser perpendicular o si va a ser paralelo y ya pues te hace el ajuste según lo que necesite si no pues como quiera lo cambia rápido pero aquí pues no lo detecto entonces le cambio paralelo al plano ahí pues se ve raro parece que como que como que no lo está haciendo a ver si cambio la orientación ah mira aquí ya cambiaron la orientación ya está o sea se está poniendo pues sobre el plano y pues ya con la orientación que debe de ser hacia la pieza ah bueno todo bien ahí está ok se ve decente muy bien vamos a agregar pues ya lo que son los redondeos los redondeos serán cuatro de ocho milímetros que estos son en las esquinas entonces vamos a seleccionar esta esquina y luego dije a ver pues que es esta cosita del rayito dice sugiere geometría similar para agregar dije ah pues a ver vamos a ver que pasa le piqué y pues si parece que ya me seleccionó automático lo que son esas cuatro creo que ya nada más le dije ok y si se agregan lo que son esas cuatro y pues ya tengo lo que son las menos que es más o menos lo mismo como pasaba en solidworks nomás que aquí pues como viene el rayito digamos que pues yo tomé un salto de fe en picarle el rayito para ver si hace lo mismo pero pues la verdad es que así nomás de ver el rayito pues no no tengo una idea de pues que es lo que hace el rayito le piqué para ver que pasaba y pues si funcionó es ok entonces este ya está dije ok bueno van faltan los redondeos de dos milímetros y aquí si me tardé con este porque dije ok pues en el otro me acuerdo que seleccioné lo que fue esta cara de acá de arriba me acuerdo que seleccioné también lo que fue la cara esta de acá de arriba pero miren ahí por ejemplo no me seleccionó la cara me seleccionó una arista entonces le voy a dar zoom para ver si me detecta bien la cara y la detectó bien pero si se fijan aquí pasa algo que no me está haciendo lo que es la propagación tangente como en el otro en solidworks aquí detecta que al seleccionar esta cara pues se está haciendo el redondeo de esta de aquí se está haciendo el redondeo de esta acá y como ya se está haciendo el redondeo de este de aquí se crea una nueva arista entonces este redondeo puede seguir la propagación tangente hacia acá hacia abajo aquí no lo hace entonces acá pues bueno tengo que seleccionar esta también y la del otro lado para que me haga ese redondeo que de nuevo en solidworks si ya lo hace como la propagación tangente pero aquí no lo hizo en automático entonces ahí se ve decente la forma que queda acá pues es la correcta o sea este si queda también esta forma así como en tipo piquito o sea no pasa nada pues todo se ve bien a ver vamos a seleccionar ahora si pues este de aquí de abajo que era pues esta cara ah no no era la cara porque la cara seleccionada también esta arista entonces no no era la cara de abajo no me acuerdo era pues seleccionar esta arista de aquí era seleccionar esta arista de acá por la propagación tangente en solidworks aquí ya se viene y se hacen también estas aristas pero acá no y el seleccionar esta pues igual no no hay esa propagación tangente entonces también hay que seleccionar lo que es este esta cara cilíndrica para que se agreguen estas dos de los lados ok ya ya se agregaron ahí se ve mejor la forma y pues ya nomás voy a seleccionar esta cara para que también se agreguen los de acá entonces igual de nuevo pues no no funciona igual la propagación tangente no no hace lo mismo que en solidworks y hay que agregar como que aristas demás para que lo haga pero pues bueno ya al final pareciera que el resultado pues si si es el correcto pareciera ahí vamos a ver ya nomás pues voy a agregar lo que es el material me voy a venir acá aquí si me tardé en encontrarle porque pues no no tengo mucha experiencia con esto sabía como era el simbolito porque ya lo había visto en algún lado pero no lo encontré pero bueno es este simbolito este simbolito es el del material aquí pues ya le dije que a ver pues no aparece nada en la lista vamos a poner steel que era el como se llamaba el plain carbon steel entonces vamos a abrir plain carbon steel ok aquí aquí si lo encontró plain carbon steel supongo que es este y aquí lo que no encontré fue como agregarlo porque le daba doble clic pensando que se iba a agregar y no o sea me abre lo que es el pues las propiedades algunas propiedades y digo ah chis pues ok eso no me interesa a ver aquí tiene esto como para regresar y le da doble clic y no nomás no leía en ese momento no leía ya después descubrí que es pues clic derecho y aplicar aquí no cambia la visualización creo que hay que seleccionar luego esta opción y decirle aceptar ok ahí ya se está aplicando de nuevo como que no cambia la visualización pero se me hace que por aquí en algún lado aquí está que el material ya cambió plain carbon steel entonces si todo sale bien se supone que aquí al checar las propiedades físicas que es esta balancita pues debería dar los 155.58 que daba en solidworks aquí seleccionar sólidos vamos a seleccionar este sólido que por alguna razón no me lo selecciona ahí está ya lo seleccionó ahí está 155.58 entonces al final pues da exactamente el mismo resultado geométricamente es lo mismo la densidad es la misma todo está bien todo está correcto entonces hasta aquí no hubo muchos problemas de nuevo pues yo perdí tiempo en lo que encontraba pues como buscar el material en lo que encontré como aplicarlo en lo que me peleé con el nervio porque no funciona igual que solidworks en lo que el redondeo pues no no tiene la misma propagación tangente que en solidworks entonces eso fue lo que hizo que perdiera algo de tiempo cuando acabé lo que fue la primera etapa ya llevaba como 8 o 9 minutos o sea en solidworks lo que me tardé en hacer todo fue lo que me tardé aquí solamente en hacer la primera etapa dije bueno está bien no pasa nada pues ahora sí vamos a hacer la segunda etapa entonces ya para la segunda etapa pues hice más o menos lo mismo o más bien intenté hacerlo más o menos igual a como lo hice en solidworks vi que aquí tenía lo que es esta barrita como para subir y o sea es como que mi barra de retroceso en solidworks entonces dije ah ok mira pues aquí tengo la barra de retroceso entonces aquí me regreso ah muy bien este croquis voy a editar el croquis para decirle que esta medida sea también de 60 traté de editarlo exactamente igual que en solidworks acá veo que arribita tiene estas opciones como para darle a aceptar ok 60 ya se aceptó ya se cambió ok parece que eso ya está bien vamos a ver la siguiente operación de nuevo hice lo mismo que en solidworks a ver esta vamos a darle doble clic ok aquí no me resalta nada se metió para cambiar esto ok si quiero cambiar esto pero lo que necesito es agregar que en la segunda dirección sea hasta una cierta profundidad de 5 ok ya tengo esto pero me falta lo que es el radio bueno el diámetro cambié el diámetro entonces aquí pues esto es en el croquis voy a editar el croquis para decirle que este de acá sea de 30 ok todo bien muy bien ahí se ve bien aquí este se ve bien entonces acá yo ya sabía que bueno pues que ya lo que necesitaba hacer era el ángulo de salida y que ya sabía que el ángulo de salida lo tenía que hacer después de estas después de los dos cortes y dije ah pues facilito aquí voy a hacer lo que es el ángulo de salida entonces ya me fui operaciones ángulo de salida seleccioné esta cara como plano neutro seleccioné pues esta cara esta cara esta cara y esta cara para que se agregue el ángulo de salida de 5 grados en la dirección hacia arriba y pues nada no lo hace no funciona igual que Solidworks no lo hace como lo haría Solidworks Solidworks pues si si le agregue el ángulo de salida a partir de ese plano neutro en todo esto pero acá no entonces para no hacer el cuento muy largo me puse a tratar de buscar bueno como lo puedo agregar al ángulo de salida que es lo que tengo que hacer y al final lo que terminé haciendo es que me vine me tuve que venir acá lo que fue hice varias pruebas porque de hecho dije a ver y si lo hago aquí y si lo hago antes antes de los cortes tampoco se pudo si lo hago acá antes de esto tampoco se pudo entonces eventualmente terminé haciendo lo siguiente hice el ángulo de salida tomando en cuenta lo que fue el plano neutro como esta cara y las caras para agregar el ángulo pues estas de acá de los lados nomás estas tres la de acá pues no importa porque al final pues se la va se la va a comer lo que es el redondeo bueno más bien la saliente cilíndrica entonces ya agregué lo que fue el ángulo de salida en estas caras y luego me vine acá a este ahora en la base no pude editar la operación de base y decirle que me agregara el ángulo de salida desde la extrusión porque como es de plano medio o sea con la línea pues me hubiera hecho el ángulo de salida pues digamos del plano frontal hacia los extremos en vez del plano superior hacia arriba o sea lo tuve que haber hecho así con con esta de ángulo de salida allí esta si la pude editar y si le pude decir de que ah bueno pues agrégame necesito el ángulo de salida por aquí viene alguna opción creo que viene aquí en avanzado avanzado aquí está avanzado ángulo de salida en dirección 1 y dirección 2 de 5 grados dirección 1 hacia arriba y 5 grados hacia abajo pero dirección 2 que esté hacia afuera afortunadamente pues ya cuando lo estuve editando pues esto si se me hizo intuitivo de ver en las opciones avanzadas que aquí venía lo de ángulo de salida que venía de dirección 1 y 2 que yo ya sabía pues que necesitaba agregar hacia arriba hacia estos 20 de arriba pues el ángulo hacia arriba y estos 20 hacia abajo pues el ángulo hacia abajo pues ya supe que era dirección 1 y 2 que era el de 5 y pues ya nomás cambiara el sentido y pues con esto pues se pudo hacer o sea la geometría que yo necesitaba del ángulo de salida se pudo hacer ahora acá este pues acá el tema es que como se hizo este hasta por todo en ambos lados pues ese por todo es hasta donde llegó la arista y no es pues con la geometría de la cara entonces aquí tuve que editar este para decirle que en vez de que se hiciera por todo ambos pues que se hiciera hasta la geometría y seleccioné la geometría de un lado hasta esta cara y luego dirección 2 que se hiciera hasta la geometría y para la otra geometría acá lo voy a mover que se hiciera hasta la geometría hasta esta cara para que esta saliente pues ya se hiciera pues tomando en cuenta lo que son esos ángulos de salida ya se hizo con ese ángulo de salida ok todo bien geométricamente pues si esto ya es lo correcto aquí el corte se hizo bien acá este corte pues si me la hizo de emoción y me marca error porque pues viene inclinado y todo el rollo entonces bueno aquí le dije que me cambiara lo que fue el plano es editar el plano de croquis para que el croquis en vez de estar sobre esta cara se hiciera sobre este plano aquí vamos a editar este croquis tengo esta sillita acá para lo que son las vistas para verlo de frente lo que noté es que por alguna razón cuando vas seleccionando ciertas entidades por ejemplo aquí como que se hace una conversión de entidades en automático cuando ya había hecho este circulito al principio que seleccioné el centro de este arco se hizo o sea se convirtió ese arco se convirtieron como que entidades y pues ese no lo necesito lo voy a borrar entonces este voy a tratar de arrastrarlo para volver a ponerlo como que centrado con la por la vista frontal de ese y no me deja no me deja ponerlo con esa proyección ahorita ya no me deja porque aunque viéndolo de frente pues es el arco geométricamente esa arista ya no es el arco esa arista ya es un elipse que está sobre la cara en ángulo a 5 grados entonces geométricamente ya no es un arco aunque la proyección si lo es pues ya vimos así como con el cilindro que las proyecciones pues como que no es el fuerte de X-Design pues acá tampoco entonces aquí lo que tuve que hacer es que pues bueno le puse lo que era la medida al centro de aquí para acá esta medida de 10 y de aquí para acá de aquí de este vértice de arriba a ver si lo selecciona selecciona el vértice ahí está de aquí del vértice para acá no me está seleccionando cosas raras a ver de aquí al vértice a ver si me agarra el vértice no me deja agarrar el vértice no me deja agarrar el vértice ya ni me acuerdo como le hice creo que porque se me hace que ahí también estoy batallando como que no lo agarra o sea como que agarra la línea no agarra el punto entonces bueno ahorita para no batallar voy a poner un punto allí para ya poner ahora si lo que es de este punto a esta pues la medida de 20 que al hacerlo aquí me estoy dando cuenta de algo que al poner esta medida de 20 esta es la medida correcta pero al ver que esto quedó chueco esto me da a entender que algo se movió entonces de momento lo voy a dar a aceptar para que se haga el corte este corte se está haciendo del plano medio hacia atrás así que lo voy a editar para decirle que se hagan ambos sentidos que te edites aquí editar para que se haga por todo ambos y me voy a regresar a esta saliente al croquis de esta saliente porque como se va a notar efectivamente se puso la medida de 20 pero tomando esta línea que se le agregó ángulo de salida entonces esta medida no es la correcta entonces para no batallar mucho voy a tratar de ponerla a ver si ahora si me deja seleccionar el vértice no se me hace que tampoco pero bueno para no batallar y no perder tiempo voy a poner el vértice aquí o bueno un punto en el vértice para poder seleccionar ese punto para darle la medida de 20 ahora pues como en SOLIDWORKS el ángulo de salida si se pudo agregar bien desde el inicio pues no hubo necesidad de revisar esta medida pero si en SOLIDWORKS hubiera hecho el ángulo de salida de otra manera hubiera tenido también que revisar esta medida para corroborar que no se haya movido y en vez de ponerse a 20 respecto a una línea vertical se hubiera puesto respecto a una línea inclinada a 5 grados y que se hubiera quedado mal geométricamente hablando entonces bueno aquí ya tengo lo que es la figurita ya más o menos se ve bien ya vamos a ver pues que onda con el nervio aquí pues marca un error que vamos a tratar de editar el croquis a ver que pasa pues un montón de errores en el croquis ahora vamos a arreglarlos ah pues es que este ya cuando lo convertí pues ahorita ya no se puede convertir igual entonces bueno en el momento voy a borrar estas para no estar batallando lo voy a volver a seleccionar y lo voy a volver a convertir lo voy a seleccionar para pasarlo otra vez a que sea línea constructiva para este punto poder arrastrarlo y ponerlo acá ahí quien sabe que le pasó te volvió loco control z que afortunadamente si funciona el control z aquí había una relación con algo que dejó de existir pero bueno aquí ahora si arrastrando el punto para acá este 5 si se mantuvo respecto a la al vértice o sea este no no se cambió la inclinación entonces aquí fue algo bueno vamos a poner de aquí la medida de aquí para acá esta medida de 15 aceptar ok me siguen marcando errores en el croquis porque se quedaron algunas cosas por ejemplo esta se quedó esta de aquí por alguna razón se quedó una relación aquí que tampoco tiene verla en el entierro esta de acá quien sabe que será también lo voy a borrar y bueno este vamos a acomodarlo vamos a arrastrarlo arrastrarte para acá de una vez voy a poner el punto porque algo me dice que que no me va a dejar agarrar lo que es la esquinita como los otros es el punto de aquí para acá de 5 espero que ya no me marque ningún error ok este ya no me marca error pero el que me marca error es el nervio vamos a editar el nervio y se selecciona un cuerpo de destino que bueno pues es este ok y ahí ya se ve bien ok y ahora pues el nervio el tema con el ángulo de salida del nervio nomás no lo pude hacer porque dije ok pues necesito agregar ángulo de salida aquí avanzado aquí está la opción agregar ángulo de salida ok agregar ángulo de salida y se selecciona la entidad de referencia entonces se selecciona la entidad de croquis que corresponde a tu plan neutro dije ok la entidad de croquis que corresponde a tu plan neutro pues si mi plan neutro va a ser este de aquí pues voy a seleccionar esta misma y pues no no me deja seleccionarlo selección ilegal ahí marco un error selección ilegal seleccione uno una arista de perfil aquí aquí me puse a ver o sea me puse a hacer un chorro de cosas de hecho yo creo que esto fue o sea bueno junto con el ángulo de salida de acá fue una de las cosas que más me quitó tiempo porque dije a ver necesito tener un plano entonces hice un plano que estuviera pues aquí arriba un plano de referencia para ver si me dejaba seleccionar ese plano como plan neutro no dije ok hice hago una superficie hice una superficie una extruir superficie para seleccionar como referencia tampoco seleccioné la línea no me dejó por más que le estuve picando y moviendo y demás no le hallé a cómo se supone que se hace el ángulo de salida desde un nervio o sea no sé qué es lo que se supone que tengo que poner como referencia aquí pues además me dice que no he seleccionado nada aquí no me da la opción de eliminar selecciones o sea aquí no tengo como en solidworks pues un una opción con un signito de interrogación para picarle que me mande a la ayuda para ver la ayuda pues qué es lo que se puede hacer a lo mejor le pude haber picado a este a ver qué pasa si le pico este help me abre una ventana aparte que me dice pues a ver la ayuda de 3ds xdesign ok pues xdesign que me voy a buscar en operaciones y por aquí debe haber este de riff y luego en riff selecciona bla 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 orientación clic ok y donde está a ver opcional clic agregar draft para agregar un ángulo de salida especifica un valor del ángulo de salida pícale a los botoncitos para cambiar la dirección selecciono lo siguiente un plano neutro se aplica el espesor en el croquis que define el nervio que es lo que busco esta es la opción que necesito en la intersección del cuerpo se aplica el espesor en la intersección con el cuerpo ok esto no es lo que quiero o sea yo lo que quiero es que el ángulo neutro o más bien que el plano neutro se mantenga en el croquis que utilice entonces esta es la opción y luego qué es lo que tengo que seleccionar para el ángulo de salida cuál es mi referencia pues no dice no dice cuál es mi referencia o sea no me dice qué diantres tengo que seleccionar aquí para que se hagan ángulo de salida entonces por eso perdí tiempo al final pues decidí pues no hacerlo así tal cual dije bueno pues para qué me la complico pues si entonces ya sé que la operación de ángulo de salida para este cilindro y esto no funcionó pero a lo mejor aquí sí jala a ver ángulo de salida entidad neutra pues va a ser o bueno mi cara neutra va a ser esta cara de acá de arriba el ángulo de salida se va a aplicar a esta cara de aquí y esta cara de acá ok 5 grados supongo que así está bien voy a aceptar ok parece que sí me lo está agregando ahí se ve como ya me lo agregó ok pues parece que está decente este redondeo miren qué curioso aquí no me marcó ningún error de que dejaron de existir los detrás se agregó el redondeo ya y este último redondeo se está actualizando allí se ve decente pero pasa el mismo tema de geometría que en el otro que aquí esta curvita se hace hacia abajo cuando debe de ser hacia arriba entonces también lo voy a editar para que no se haga esa hacia abajo entonces también voy a quitar la selección de esta cara lo voy a dar a aceptar no es la cara pero sí tengo que seleccionar como quiera estas así tengo que seleccionar este no se va a hacer la propagación tangente así que bueno voy a seleccionar este otro este de aquí y bueno nada más para asegurarse acá ok ahí está ahí se ve decente entonces ahí se ve decente pues ya nada más me falta los redondeos aquí en esta parte entonces otro redondeo de 2 milímetros en esta cara ahora sí aquí se ve por qué no me la selecciona ahí está en esa cara ok ok ahora sí ya se hizo con esta curvita hacia arriba entonces en apariencia pues todo bien y pues bueno ya nada más voy a el material ya estaba aplicado entonces ya nada más voy a checar lo que es las propiedades físicas y aquí me dice 201.62 que pues si también era el resultado del otro entonces bueno pues así el tema de hacer lo que es el diseñar como experto modelmania 2024 episodio 45 de cómo se hace con Xdesign mucho más tardado que con Solidworks ya expliqué pues ahí los detallitos que estuvieron saliendo las cosas que no funcionan igual afortunadamente pues a raíz de esto lo que va a pasar es que pues de hecho tengo una sesión programada para dentro de una semana con la gente de de cómo es Research and Development no sé pues al final con las personas que son las encargadas de que Xdesign pues trabaje bien y todo eso y pues precisamente quieren hablar de estas cosas esto que me estuve topando de los detallitos que son diferentes de cómo se hace con Solidworks y cómo se hace con Xdesign en general si yo hubiera empezado a trabajar desde cero o sea si yo no supiera Solidworks si hubiera empezado a trabajar con Xdesign pues yo creo que ya con el paso de los años me hubiera acostumbrado pues como que es el limitante si hubiera encontrado la manera de hacer las cosas pues sin pasar por esas limitantes como pues es el caso con Solidworks como ahorita yo estoy tratando de usar Xdesign como si fueran Solidworks por eso pues me estoy topando con un montón de cosas que no trabajan exactamente igual que son diferentes que pues yo pretendo que funcione igual que el otro pero pues no es Solidworks es Xdesign es otro motor es otra forma de trabajo es otra pues son otros comandos es toda una manera diferente de trabajar pero pues la intención por parte del equipo de Solidworks es que esto pues tenga como que la traducción lo más sencilla posible es decir que pues trabajar con Solidworks y trabajar con Xdesign sea casi casi lo mismo pero bueno pues hasta aquí dejo este episodio se hizo un poco larguito hay una disculpa espero que pues hayan aprendido algunas cuantas cosas de cómo trabaja Xdesign no sé bien ahorita de momento cómo se le puede hacer como para que lo tengan yo lo tengo por ser champion pero de repente creo que si hay alguna forma de que los estudiantes lo puedan utilizar registrándose para el uso de la plataforma TRIXPERIENCE en alguno de los concursos de la parte ocasional como SAE o como pues algunos de cosas aeroespaciales no sé no recuerdo bien lo voy a chequear ya luego si abrigo alguna forma pues les paso el dato pero bueno de momento hasta aquí lo voy a dejar gracias por su atención y pues nos estamos yendo gracias por ver mis videos si te gustó dale like esto me sirve para saber si voy por buen camino te recuerdo también de mi página de cursos avanzados de solidworks adn6.com te dejo por aquí abajo lo que es un video que podría ser de tu interés también te dejo por allá lo que es mi curso básico gratuito y si todo este contenido te gusta considera suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este nos vemos